Le invocaste en la parte de atrás del tobillo, justito ahí atrás. A ver, si tenía familia lo siento. No, yo lo que agradezco es que vos podés seguir el partido en ese sentido. ¿Elegí el estado? Sí, esta vez sí la tengo como que estoy. Ah, ahí está. Cross Style. Cruzado con Crosera, cosa que pega demasiado bien en el nombre. ¡Uff! Cruzado con Crosera. ¿Y ya si te hacen gol no hay? No, no, igual. Si te conozco como jugás y no lo cambiaste, seguramente va a pasar. Más así yo regalo la pelota tan rápido, ¿no? El que sabe jugar con dos cagadas que me mando yo ya me gana el partido, ¿no? El que está aquí. ¡Multi-paro! ¡¡Quien panero de perdonar! Ah... ¡Felido! No, 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 no... ¡Bien parado en orbe anticipación! ¡Iba a probar! ¡Uh! ¡Beto! Si llegaba a meter el gol eso ¿Quién fue el trovadicto que hizo Ramírez? ¡Ay, mira vos! Venía marcándote con uno al otro y se la llevó repuesta la pelota ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo agradezco eso? Sí, está muy adelantada esa defensa ¡Eso salió muy bien, boludo! Están dando un poco fuerte Igual te digo que la falta, la falta, para que se quedó retirado el mío Ahí está, quería saber cómo volver al, hay que tirar al centro ¡Cabezado! ¡Oh, más suave! A ver Tito, ¿qué haces? A ver Tito, a ver Tito, a ver Tito, a ver Tito, a ver Le va a pegar ahí, le va a pegar ahí ¡Uff! No se puede creer, no se puede creer No se puede creer, dice O pegarle vos mal, o que la saque O Black, si no tiene que terminar el gol ¡Pase libre para el gol! ¡Gol! ¡Vamos, Gio! ¡Gol! 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 La sabía que ibas a tocar por ahí, pero ¿por qué me desmarcaste al jugador? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Cómo mierda no marcó eso? Eso no... ¡Pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Adil Rami! Bueno, ese no es el pase que hice Pero pensé que había zafado, pero no No zafé nada ¿Cómo me jode no tener jugadores con 4 de regate, boludo? ¡Valueve! ¡Epa! ¡Oh, que atraso! ¡Ay, buen día! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Aunque sea que termine 1-0 de último. ¡Esa! 1-0 perdiendo. ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡Pégale, rebote! ¡No! ¡No, no, no! Yo agarro a veces y me tengo que colgar de las pelotas. Bueno, está bien. No fue tan claro. No me quedo tan cómodo como el que te perdiste vos en el primer tiempo. ¡Ojo, ojo! El mío le quedó de aire. El mío le quedó de aire. El mío le quedó de aire. Vamos a poner las cosas como son. 3-0. ¡Ufa! Quedó todo desorganizado el equipo. Hay que aprovechar. ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Centro al medio! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Al menos esa expulsión hizo el partido más interesante. Al menos estuvo bueno el partido. ¡Ah, no sé! Yo por suerte en el próximo partido puedo usar a todos todavía.